Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el padre José Luis Peralta y el día de hoy estamos de fiesta, estamos celebrando el 10 de mayo, el Día de las Madres en México y en algunos países de Centroamérica. ¿Cómo quieres celebrar a esta mujer? Ya te pusiste a pensar que no es para dejarlo al último, que ya tienes que tener tu regalito, tus florecitas, un detallito que le haga feliz a esta mujer. Yo sé que el Día de las Madres tiene que ser todos los días, porque todos los días tenemos que valorar a esta mujer que tenemos y que tenemos que honrarla y tenemos que respetarla, pero sobre todo cuidarla. Pero también demos gracias por aquellas mamás que ya no están con nosotros, por aquellas mujeres que te han hecho fuerte, que te han ayudado a salir adelante y que la extrañas tanto, pero que no solamente llegue la tristeza, sino que le des gracias a Dios por su vida, por su sacrificio, por todo lo que hizo mientras ella estuvo aquí en la tierra y que gracias a Dios sigue conectada a nosotros. Y eso es porque todos estamos conectados a esa vid, a esa planta que es Dios, a ese tallo fuerte que es Dios y que por lo tanto ninguna rama debe de desprenderse porque si no se seca. Y por eso el Día de hoy yo te invito a que nos pongamos en oración y pidamos por esas mujeres fuertes, valientes, vivas y difuntas que nos han ayudado a ser quien somos, que nos han traído a este mundo, que desgastaron sus huesos, su organismo, su cuerpo, por traernos en su vientre. Escuchemos el Evangelio del día de hoy y veamos cuál es el consejo que nos da Jesús para poder vivir este día al máximo, pero sobre todo dando gracias por aquello que podemos ver y aquello que no podemos ver, por aquello que ya hemos dado por un hecho. Hay que valorar todo y dar gracias a Dios porque el agradecimiento ayuda, el agradecimiento reaviva y por eso tenemos que dar gracias por aquello que vemos, por aquello que no vemos, por aquello que ya no hemos puesto atención, por aquello que ya hemos dado por un hecho. Valoremos todo lo que está a nuestro alrededor, en nuestros hogares, en nuestra casa y demos gracias a Dios, pero especialmente por esa mujer que tienes ahí a tu lado y que año con año la has visto desgastarse. Escuchemos entonces nuestro Evangelio. El Señor está con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. El alzarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca. Y el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa afuera como al sarmiento que se seca. Luego lo recogen y lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Evangelio del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Algo que me llama la atención de este Evangelio es que nos dice Ustedes ya están purificados por las palabras que he dicho. ¿Cuántas veces no hemos escuchado las palabras de Jesucristo? ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese consejo? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de Jesús el valor que tenemos como seres humanos? Hoy nos da una clave, dice Permanezcan unidos a mí. ¿Qué tanto permaneces unido a Jesús? ¿Cómo es tu unión con Jesús? ¿Cómo te encuentras día con día con Él? ¿Es por medio de la oración, la Eucaristía? ¿Qué es lo que haces? ¿O es que a veces ni siquiera te acuerdas de persinarte en la mañana o encomendarte a Dios en la mañana? ¿Cuántas veces a muchos de nosotros no nos decían nuestras madres Ya te persinaste, ya te encomendaste? Y es que si alguien nos ha ayudado y nos ha guiado en la vida para que las palabras de Jesús se queden aquí en nuestra vida Son nuestras madres Son las que, por lo menos desde mi experiencia Mi madre es la que me ha enseñado a estar unido a lo que es ese tallo de la vid Ser una ramita que poco a poco va dando fruto Y si algo yo le agradezco a mi madre es la fe La fe que ella tiene por Dios La fe que tiene por nuestra Santísima Virgen María La fe que tiene en la Eucaristía Y yo creo que es algo que a mí me ha ayudado y que me ha fortalecido Y es quien me ha ayudado a permanecer en Dios Y a dar fruto Pero quizá no solamente mi madre Yo creo que a mis hermanas Mi hermana mayor, mi hermana menor Me han ayudado también de muchas formas a salir adelante Y tener lo que es este sacerdocio Y que le doy gracias a Dios Porque de una forma A lo mejor no soy el mejor sacerdote Me falta mucho para crecer Me falta mucho para madurar Y ser mejor Sigo cometiendo errores Porque soy humano Pero gracias a mi madre Creo que he podido permanecer Unido a lo que es la vid Que es ese Cristo Ese tronco firme Que no se seca Que me alimenta Que me guía Pero como te dije hace un momento No es solamente Nosotros, los vivos Los que estamos unidos A esta vid Somos todos Todos los que estamos vivos Los que están muertos Los que ya no están con nosotros Aquellos hijos Aquellos hermanos Por eso Jesucristo Nos invita a eso A que nos unamos a Él Para que cuando Estando unidos a Él Nos demos cuenta del amor De aquellos que ya no están Con nosotros Y por lo tanto Tenemos que dar gracias Por los que están en este mundo Pero por los que ya no están Porque Cristo lo hace posible Porque Cristo nos une Porque por esa cruz Por ese madero Ahora todos vivimos en una comunión Y nadie está separado Por lo tanto El día de hoy Trae a tu memoria A tu mamá Que quizá ya no está contigo Desde hace varios años Y darle gracias a Dios Por el regalo de su vida Por el regalo Del conocimiento que te dio O si hay necesidad De perdonar algunas cosas A esas mamás Que ya no están O a las que están Yo creo que también es necesario Porque no son perfectas Pero nos aman tanto Y sufren tanto A veces cuando Nosotros Somos lastimados por ellas Pero el día de hoy Yo creo que es una oportunidad Para darle gracias a Dios Y decirle Señor Ayuda a mi madre Protege a mi madre Dale la sabiduría Para que me siga guiando Para que me siga ayudando Y aquellas mujeres Que ya no están con nosotros Darle gracias a Dios Por la bendición Y por la dicha De vivir Todos esos años Con esa mujer Que nos sigue haciendo fuertes Que nos sigue ayudando Pero también No nos olvidemos De nuestra Santísima Madre María Esa mujer que También nos enseña Y nos empuja A unirnos a la vid A unirnos A ese árbol De vida Que es Jesucristo Y que cada día Luchemos Por unirnos más Cada día luchemos Por permanecer En Jesús Y que Jesús Permanezca en nosotros Y no dejemos Que la envidia El celo Las heridas Los malos recuerdos La tristeza La depresión Lleguen Y invaden Nuestras vidas Y nos quiten Tantas bendiciones Que el día de hoy Obtenemos Gracias A ese amor Que Jesucristo Nos ha tenido A ese amor Por el cual Lo dio todo Y que ahora Es posible Unirnos Aquellos que están Aquí en la tierra Y los que están En el cielo Especialmente En el don De la Eucaristía Ahí en el altar Se hace presente La vid Buena Fuerte Frondosa Que da vida Y que nosotros Nos Pegamos a ella Somos esas ramitas Que Día con día Tratan de De ir creciendo Para dar fruto Y que Un día Ese fruto Pueda ser abundante Y que cuando ya No estemos En este mundo Ese fruto Siga dando El efecto De ir cambiando Y transformando Vidas Esto es lo que Hace la Eucaristía Nos une Al cielo Y la tierra Y ahí todos Unidos Estamos A la vid Verdadera Ese Jesucristo Que dio la vida Por nosotros Pero que también Nos da la esperanza De que Siempre Se va a resucitar Hermanos y hermanas Que estas palabras Los motiven A ustedes A que valoren A sus madres Ahorita Que las tienen Los que las tienen Vivas todavía No las desprecien No las hagan sentir mal Respétenlas Búsquenlas Para el Consejo Aprendan Aprendan mucho De ellas Porque un día No van a estar Que no solamente Sea pelea Gritos O te olvides De tu madre Sino que cada día Le des el valor Que tiene Y que cada día Descubras Cosas nuevas Que te deje Su conocimiento Que te deje Sus recetas Que te deje Todo lo que Ella sabe hacer Para que un día Cuando no esté Eso esté bien guardado Y aprendido Aquí en el corazón Pero por ahora Hay que disfrutarla Al máximo Y cuidarla mucho Hermanos y hermanas Que todos tengan Un excelente día Y a todas Las mamás Les deseo Un excelente Y bendecido Día de las madres Voy a darles La bendición Y después Vamos a hacerle Unas mañanitas Que el Señor Te bendiga Y te guarde Te muestre su rostro Y tenga misericordia De ti Te mire benignamente Y te conceda La paz Y que el Señor Te bendiga Hoy y siempre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y estas mañanitas Son para Todas las mamás Es a capela No tengo música Pero se las canto Con todo el corazón Estas son Las mañanitas Que cantaba El Rey David Hoy por ser Día de las madres Te las cantamos Aquí Despierta Mi bien despierta Mira Que ya amaneció Y a los pajarillos Cantan La luna Ya se metió Que linda Que linda está La mañana En que vengo A saludarte Venimos todos Con gusto Y placer A felicitarte El día En que tú naciste Nacieron Todas las flores Y en la Pila del bautismo Cantaron Los ruiseñores Ya viene Amaneciendo Ya la luz Del día Nos dio Levántate De mañana Mira que Ya amaneció Que Dios Las bendiga Todas Y que tengan Un excelente día Y les mando Un abrazo Y estarán En mis oraciones Y en mi Eucaristía Amén